Bienvenidos al curso de programación de Golem. En el video anterior vimos que habían tres etapas que hacían posible la interacción entre nuestro robot de servicio y el medio ambiente o los usuarios que estuvieran trabajando con él. Una de esas etapas era la etapa que producía una interpretación de lo que estaba ocurriendo afuera o de lo que estaba ocurriendo con nuestros usuarios. La otra etapa producía, dado lo que pensaba el robot, una acción sobre el medio ambiente o comunicaba un mensaje a los usuarios. En este video vamos a ver la tercera etapa que es la de manejo de la interacción. Vamos a ver cómo podemos ligar, dado lo que interpreta Golem o nuestro robot de servicio, lo podemos ligar a una acción que va a comunicar algo a nuestro usuario o va a cambiar algo en el ambiente. En el capítulo anterior vimos cómo organizamos al robot y a los módulos y habilidades del robot dentro del robot. Si recuerdan habíamos dicho que todo lo que está arriba de esta línea es en realidad el robot. Y lo que está aquí afuera es el ambiente en el que se desenvuelve este robot o los usuarios con los que está interactuando. Vimos cómo clasificamos nuestras habilidades y aprovechamos eso para explicar un ciclo de interacción y lo que nosotros llamamos nuestra arquitectura cognitiva orientada a la interacción, en particular para robots de servicio. Si se acuerdan tenemos aquí los reconocedores, por acá tenemos los intérpretes, por este lado tenemos la especificación y por acá teníamos la generación. Y lo que vimos es que había un ciclo de interacción en donde a través de los dispositivos de sensado entraba información a los reconocedores, de los reconocedores se iban los intérpretes y ocurría algo similar de la especificación a la generación y la generación hacia afuera. Y en particular vimos a un módulo, este no es una habilidad como representan estos, en realidad tenemos muchos reconocedores, muchos intérpretes, muchos especificadores, muchos generadores. De hecho en realidad muchas veces lo que sucede es que el reconocedor y el intérprete son una misma habilidad, a veces el especificador y la generación es la misma habilidad y están mezclados. Entonces aquí hay mucha interacción en cómo es. Pero en el video anterior también mencionamos que existía este módulo, que es el manejador de la interacción, que se encargaba de coordinar lo que llegaba de significado, lo que entendía el robot a través de sus habilidades, para producir una respuesta adecuada. Entonces a este ciclo que vemos aquí es al que denominamos ciclo de interpretación, en donde se necesita saber o entender qué fue lo que pasó en el ambiente o lo que nos dijo nuestro usuario para producir una respuesta adecuada. Entonces resulta que no es necesario modelar todas nuestras interacciones con el ambiente, con los usuarios a través de este ciclo. Hay situaciones en las que no es necesario saber qué es lo que significa o qué es lo que se está diciendo. Simplemente hay que reaccionar a ese tipo de interacciones las bebemos en algo que nosotros llamamos sistemas autónomos. Estos sistemas autónomos abarcan a un módulo de reconocimiento o una habilidad de reconocimiento con una habilidad de generación. Entonces nuestro sistema autónomo lo que hace es que toma una entrada, produce una salida inmediatamente y no necesita pasar por este ciclo de interpretación. Ejemplos de situaciones en las que necesitan es, por ejemplo, en la evasión de obstáculos. Si el robot se está moviendo a través de un lugar y ve un obstáculo, no necesitamos entender qué es un obstáculo, necesitamos pararnos y reaccionar. Otro ejemplo donde se utilizan los sistemas autónomos es en la coordinación entre cuando el robot va a hablar y cuando el robot va a escuchar. Entonces si el robot va a escuchar algo del medio ambiente, nos conviene que el robot no esté hablando porque si no se escucha a sí mismo y va a tratar de entender lo que está. Entonces cuando hay una comunicación, una coordinación entre este tipo de módulos, entre reconocedores y generaciones, o cuando necesitamos reaccionar muy rápidamente sin realidad entender qué es lo que está pasando, utilizamos un sistema autónomo. Y como ven, el sistema autónomo es un atajo al ciclo mayor de interacción. Otra cosa que es muy importante a la forma en como vemos cómo se van a programar los robots de servicio es que nuestros robots están situados en la tarea. Por ejemplo, si el robot acaba de preguntar por alguna razón, vamos a ponerlo en este color, si el robot acaba de hacer la pregunta ¿Cómo te llamas? Entonces, el robot sabe que lo siguiente que venga para el reconocimiento de voz va a ser, va a tener que estar ligado a un nombre. Porque una vez que nos preguntan cómo te llamas, tendemos a decir nuestro nombre. Entonces, por ejemplo, si aquí lo que digo yo es Iván, entonces, esto tendría que alcanzar al manejador del diálogo. Pero el manejador del diálogo fue el que hizo la pregunta. Entonces, de alguna forma está contextualizado y podemos utilizar esta información para habilitar a nuestras habilidades, a nuestros módulos. Entonces, podemos enviar el manejador del diálogo inmediatamente, después de que preguntó cómo te llamas, puede avisarle al intérprete que está esperando que se diga un nombre. Y el intérprete puede pasar esta información al reconocedor de tal forma que el reconocedor de voz únicamente atiende a nombres de personas. Entonces, de esta forma, el manejador contextualiza a estos agentes para que hagan más fácil la interpretación. Entonces, esto lo vemos a través de la programación de los robots en varias ocasiones. Necesitamos decir, por ejemplo, si necesitamos buscar objetos, llegamos a la mesa y le decimos al robot, lo que espero ver es un objeto. Entonces, esa información se pasa a estos módulos y de tal forma que aquí nada más se pone la atención en el ambiente o a los usuarios con respecto a los objetos en este ejemplo. Y una vez que se percibe algo o se censa algo, esa información es tratada como para encontrar un objeto. Fluye y si corresponde, el manejador de la interacción va a generar una respuesta adecuada a ese mensaje. En este caso, en el caso del objeto, podría ser ahora agarra ese objeto. Eso es todo por este tema.